¿Qué es la decisión política de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y el compromiso del Ministro ha permitido durante estos años que la Provincia de Buenos Aires pueda avanzar en algunos programas que articulamos con Nación, como el programa ganadero, el programa de núcleos genéticos porcinos, que están cambiando la composición productiva y están fortaleciendo la composición productiva de la Provincia de Buenos Aires. Esta firma de convenio nos permite avanzar con financiación para el programa ganadero, que reúne tres componentes, más manejo, más nutrición, más sanidad, con el programa de genéticas porcinas, que hemos entregado alrededor de 600 núcleos porcinos, que en términos de un año y medio van a estar produciendo desde la Provincia de Buenos Aires. Algunas plantas de faena y algunas plantas comunitarias para alimentar a los cerdos. Seguir con el programa de fortalecimiento y valor agregado en cada una de las escuelas agropecuarias de la Provincia de Buenos Aires, donde estamos agregando con estos fondos y con algunos que compromete la Provincia de Buenos Aires infraestructura. Toda la Provincia de Buenos Aires se lleva con estos fondos y el convenio es por una cifra cercana a los 30 millones de pesos. Poder seguir trabajando en el día a día con una variada cantidad de productores de la Provincia de Buenos Aires que ve en esta asistencia del Gobierno Nacional y en esta articulación entre el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial, cómo les llega la solución para su problema y se van presentando diversas alternativas productivas. Provincia de Buenos Aires Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.